Y en Nuevo León se han presentado ya 1,553 casos de dengue durante esta temporada. De hecho, 12 pacientes han tenido dengue y COVID-19 al mismo tiempo, pero estos se encuentran estables. Así lo informó la Secretaría de Salud. El titular de esta dependencia, Manuel de la Ocavazo, señaló que solo uno estuvo hospitalizado, pero se recuperó favorablemente. Ante la temporada de la proliferación de este mosquito transmisor y la falta de recursos para atender esta pandemia, pidió a la población colaborar con la limpieza de sus hogares. Hago un llamado también a todas las familias de Nuevo León que nos ayuden a mantener limpios sus patios y sus techos. Todas las acciones de fumigación que hemos realizado y que ya de la instrucción que se incrementen todas las acciones de fumigación nos ayudan a prevenir enfermedades transmitidas por vector en 30%. Es decir, cuando pasan fumigando, 30%. Pero las acciones de limpiar tu casa y de mantenerla libre de recipientes que acumulen agua nos ayudan un 70%. Gracias. Gracias. Gracias.